Un trino del presidente Gustavo Petro sobre el Canal de Panamá causó molestia en el gobierno panameño. El jefe de Estado aseguró este lunes en su cuenta de X, la sequía cierra el Canal de Panamá, con referencia a un informe periodístico sobre la congestión de embarcaciones que esperan para cruzar. Entonces, el gobierno panameño replicó, Señor presidente de Colombia, el Canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial. La información que circula en redes sociales no es cierta y distorsiona la realidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el canal interoceánico? Isaías Cedeño, de nuestro aliado TVN, nos cuenta cuál es la situación en ese estratégico paso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desde luego, los efectos del cambio climático son tan potentes que en el Canal de Panamá ya se sienten. Se ha reducido el número de buques que transitan a diario y también el calado de las naves para poder garantizar que el agua dulce disponible, materia prima para el funcionamiento de esta vía interoceánica, pueda mantenerse toda vez que las autoridades panameñas, el Instituto de Meteorología Panameño, ha dicho que se espera una sequía prolongada y las probabilidades que los efectos del fenómeno del Niño sean todavía más severos, puedan tener una repercusión muy importante en el Canal de Panamá. Aún así, las operaciones no han sido paralizadas, aunque los tiempos de espera de los buques son ahora un poco mayor y por eso, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, podrían verse desde el aire la mayor cantidad de buques que esperan por mayor tiempo. Usualmente, lo que se programa es que el tránsito de buques sea superior a esos 35. Ahora, la cantidad es un poco menor, pero reiteramos, no se ha paralizado la operatividad de la vía interoceánica, pero los efectos del cambio climático son evidentes en Ciudad de Panamá. Por el momento de la información para Noticias Caracol, quizá ya se ve.